Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 15 Esta vez Kenobi nos enfrentamos a C&R Me imagino que son los Cerberus en range, algo así Y bueno, esta vez me tocó darle al camino 7 Nos pusieron a un Ebonimau en este nodo, el primer nodo de Aegis Que es hacer ganchos Y pues bueno, Kuei es una muy buena opción para darle a este Ebonimau Ustedes ya lo han visto que le he dado antes Y bueno, no me alcanzó el tiempo para darle el cuarto gancho a ese Ebonimau Ni modo, entonces empecé a repetir la estrategia Que es tratar de hacerle parada cuando te hace golpe débil Y cuando lo aturdo con la conmoción, pues tratar de hacerle dos ganchos como mínimo Para así poder deshacernos poco a poco con las cargas de ejida Para que empiece yo a hacerle lo que es daño al Ebonimau Se fijaron ahí, se terminó la última carga de Indestructible Y pues ya comenzamos a violarnos a ese Ebonimau Este nodo igual tiene el nodo local de que cuando está abajo del 50% de vida Si lo estás golpeando en ese momento y genera poder Pues gana poder en vez de vida Pero como Kuei no ataca a Ebonimau Pues entonces se regenera Así es como funciona ese nodo Pero pues nada de que preocuparnos Si se cura bastante, pero igual y se muere Bueno, ahí mi compañero le comenté que me diera energía Porque si todo salía bien, todo marchaba chido Iba a poder limpiar la segunda sección Con el simple potenciador que iba yo a activar al comienzo Y bueno, ahí me arriesgué un poco en la segunda interceptada Me pudo haber hecho parada, pero no lo hizo lo bueno Y pues como que la I de ella estaba jugando muy pasivamente, ¿vieron? Tantas veces ahorita que me pudo haber hecho parada y no lo hizo O esquivaba o se echaba para atrás Muy raro, muy raro Muy raro ha estado actuando ahí del enemigo en estos nodos especialmente Y pues sí, afortunadamente conseguimos lo que es el golpe certero Nos eludió la wasp, pero pues Corvus es inmune al shock damage Y pues se murió Un especial 2 fue suficiente Ni siquiera hubo necesidad de utilizar el potenciador cósmico que había yo activado Pero pues por si las moscas siempre lo activo Y pues sí, lo único que nos estábamos ahorrando eran los potenciadores de 3 minutos Que esos son los más valiosos Y bueno, ahí ya nada más estaba yo esperando a mi compañero Que se bajara el nodo de Aegis del gancho Le tocaba a él Y pues bueno, se lo bajó A mí me tocaba darle al Mr. Fantastic Y pues sí, una peleita con Quake Que de hecho, después de Bonnie Mau Creo que esta es la última pelea que tengo con Quake Sí, porque estaba en mis planes darle a un mini jefe con Quake Pero al final me decidí usar a Corvus Ya ustedes lo van a ver Pero pues sí Me da risa cuando Cuando se aturde al Mr. Fantástico Parece... ¿Ve cómo mueve la cabeza? Parece que te estás sacudiendo, ya sabes qué Cuando terminas de ir al baño Parece una culebra Pero sí, bien graciosa la animación del Mr. Fantástico ¿Verdad? Bueno, aquí pues Afortunadamente El Mr. Fantástico estoy muy muy acostumbrado Nunca he muerto contra él Utilizando a Quake Nunca se me ha complicado Creo que nunca me ha llegado a golpear el Mr. Fantastic Sus movimientos son muy fáciles de prever Y pues es sencillo Cuando utilizas a Quake Y pues ustedes saben que Cuando utilizas a Quake En un nodo de... En el que puedes aturdir al enemigo Pues se facilita mucho más Porque en el momento que Pues el enemigo está aturdido Pues puedes ir cargando Bastantes cargas de terremoto Y eso facilita la pelea La corta más Y pues sí Es mucho más fácil de no perder el timing Comparado a las peleas Que son inmunes a aturdimiento Estas peleas sí son un poco más difíciles Y pues sí Ya lo tenemos prácticamente a 10% de vida 12% ahorita Sus cargas de robustez Hacen que Pues igual le quite un poco menos de daño Pero igual no... No hay tanta diferencia En esta conmoción Se murió Y pues no hubo problema Ah sí Pues estuvo... Estuvo muy fácil la verdad Esta guerra estuvo bien chilling Más que nada para mí De hecho casi no gasté Y bueno ahí nada más esperando A que los servidores de Kabam Se dignan a cargar Y pues como les dije Vean tenía mis 5 de energía Y dije Pues órale Me tocaba la sección 2 De controles invertidos Y pues tenía una misión con Corvus Suficiente Tenía el potenciador cósmico De 200% activado Y pues órale Pues esta pelea del libro Es nada más jugar al revés Que estoy súper súper acostumbrado Nada más tratar de no interceptar Es lo que mayormente Trato de no hacer En este tipo de peleas De controles invertidos Para no arriesgar obviamente Todo lo demás Pues sale Sale bien De hecho Bloqueo muchos golpes En defensa Como ustedes están viendo ahí Para evitar Para evitar problemas Y pues bueno Ya nada más Finalicé mi combo de 5 Le tiré el segundo poder Y se murió No hubo necesidad De utilizar el potenciador cósmico Pero pues ni modo Pues como lo dije anteriormente Por si las dudas Ah de veras Que usé a Kuei En esta pelea Perdón Si la usé en 3 peleas Entonces Esta guerra casi no tuve peleas Pero fueron buenas Fueron algunas buenas Y pues si Esta vez Me tocaba darle a este Esta mujer invisible Controles invertidos Ya saben que pues Con Kuei Es básicamente al revés Cuando eludes Eludes como si estuvieras Corriendo para adelante Y pues El gancho El gancho es el mismo No importa que sea Controles invertidos O que no esté invertido El gancho Lo cargas de la misma manera Lo único que cambia Es correr hacia el enemigo Para que tu Kuei Eluda Y pues si Cuestión de 40 segundos Se murió esa mujer invisible De por si Casi no tiene tanta vida Y pues si Estaba un poquito potenciado Y bueno Aquí me curé Ah Estoy bien tonto Porque volví a usar a Kuei En Mephisto Si es cierto Estoy bien menso Si es cierto Bueno Activé el potenciador de furia De 10% nada más Gasté 30 runas No quiero gastar tanto Porque ya se viene el abismo Mañana Perdón El domingo Y pues si Activé potenciador de regeneración Estos potenciadores son muy buenos De hecho en este nodo Igual es muy bueno Para que En dado caso de que el enemigo Tienda a irse muy lejos Mejor pues Pues el potenciador de regeneración Te ayuda para no perder tanta vida Por el dolor Que se activa Cuando está lejos de ti el enemigo Entonces Me acordé que el nodo global Era de villanos Entonces Traté de no bloquear Tantos golpes Del enemigo Porque Cada golpe que tu bloqueas Es un 5% de vida Que prácticamente Vas a perder Nada más Por bloquear en defensa Imagínense Entonces dije Mejor vamos a hacer La estrategia De ludir Porque ahora si Ya no iba a utilizar a Kuei Nada más Ya era la última pelada Entonces dije Pepe Pues vale pito Si pierdes vida Ya no vas a utilizar a Kuei Así que pues adelante Pierde toda la vida Que sea necesaria Tenemos 78% Y ya está 4% Él Casi termina Activándose la conmoción Y pues listo Se murió Se murió ese Mephisto No hubo ninguna complicación La próxima pelea Pensé que le iba a dar A yo Que le iba a dar yo Pero pues Me adelantó mi compañero El Kodex Creo que tenía Set Set De matar A los enemigos Y pues si Esperando Como siempre Que carguen Los servidores De Kabam Y bueno Ya estaba viendo A ver los movimientos De mis enemigos De mis compañeros Y cuando veo Que empieza la pelea Mi compañero El Kodex Pero se bajó La pelea Como en 15 segundos Y bueno Estaba utilizando A Corvus Me imagino Y pues si Ahí activé El potenciador Cósmico Porque así es Le di a este Nick Fury Con Corvus Creo que es Un poco más Safe Siempre y cuando Activo el potenciador Cósmico De 200% Porque nada más Tenía una misión Porque pues Usualmente Cuando me lo ponen En este nodo Yo utilizo a Quake Que es safe Siempre y cuando No me golpeé Nick Fury Quake se lo baja Pero te lo vienes Bajando como en 2 minutos Entonces Dije Vamos a darle Con Corvus Vamos a darle Una oportunidad Todavía tenía activo El potenciador De regeneración Que había activado Contra Mephisto Y pues bueno Por eso bloqueé Bastantes hits Al comienzo Nada más tenía Que tener cuidado Que cuando se volviera Inbloqueable Y justo ahí Tratara De que No me utilizara El primer poder Afortunadamente Jugó pasivamente Nick Fury Ahí corrí con un poco De suerte De que no me Utilizar el primer poder Y bueno Ahora nada más Esperar que se muera Pero no quería Esperar tanto tiempo Total Como les dije Tenía el potenciador Cósmico Apura interceptada Con superpoderes Todo funcionó Esta vez no hice El ridículo Como con Medusa Y se murió Ese Nick Fury No representó Ninguna dificultad Solamente Esos detallitos Que me pudieron Haber causado La muerte En dado caso Que el Nick Fury Hubiese decidido Utilizar poder Y bueno Ahí me ven Checando bastantes cosas Las puntuaciones Y todo Porque todavía No habíamos muerto Ninguna vez En todo mi grupo Y pues Hemos tenido Muchas muchas guerras Que no morimos Ninguna vez Entonces Dije Pepe Mejor vamos a ir A la segura Active potenciador De una barra de poder Como se fijaron Ahí contra este Arcus Es la mejor estrategia Que puedes hacer Cuando utilizas A Corvus Contra Arcus Y nada más Pum Al trenarle poder Nada más le drenas Un 2% De poder Y bueno De ahí en más Es puro SP2 Back to back Y se murió Afortunadamente No morí Esta guerra Esta guerra No morí Chavos Uff Y de hecho El gasto fue mínimo Fue muy muy poco Nada más como 3, 4 objetos Gasté En comparación A otras guerras Gasté muy poco La verdad Y que puedo decirles Amigos Si terminamos Matando A todo El mapa De nuestro enemigo En mi grupo Sin baja Otra vez No morimos Mi compañero Rector Se bajó A ese doctor De un Con su Cue Perdón Con su Cue Con su Ghost La trinidad De ghost Haciendo su Aparición Y pues si amigos Esta fue Toda mi participación En esta guerra Salimos Con La victoria Llevamos 7 guerras Al hilo Chavos 7 guerras Sin perder Empezó Empezó Un poco Fuerte La temporada Pero Últimamente Se ha Estado Mejorando Poco a Poco Los enemigos Se vienen Rindiendo Casi Casi Al comienzo Y pues Que creen Esta guerra Como no tuve Tantas peleas Vean Nada más No salí En MVP Ya tenía rato Que no salía MVP Yo eh Felicidades A los MVPs De esta guerra A mis compañeros El Meliodas Que es el Raf Del grupo 3 Al Greek God Que es Del grupo 2 Y al Nuevo Miembro De De esta Temporada Al Kevin Felicidades También Que de hecho Es mi compañero De grupo En el grupo 1 Sacó Ahí Las Los colmillos Del grupo 1 Apareciendo Ahí en MVP Aunque sea El número 3 Pero ahí Aparecimos Y pues Si amigos Esta fue Toda mi Participación Esta fue Toda esta Guerra Espero les Haya Gustado Ya saben Que si les Gusto Este video Pueden dejar Su like Me lo hacen Saber Por ahí Dejan En los Comentarios Que tal Les pareció Esta guerra Suscribirse Obviamente Si no Se han Suscrito Y activar La campanita Para que Youtube Les avise Cada que yo Suba video Chavos Y otra vez Les hago el anuncio Por si se perdieron El directo De hace dos días El domingo A partir Del mediodía Yo creo que Después de guerra Porque el domingo Termina guerra Yo creo Que el domingo Después de la guerra Una de la tarde De México Vamos A estar subiendo La guerra Obviamente El video Y ahí también Voy a A avisarles Que estoy En vivo En vivo Pasando 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 Mi abismo De leyendas En la Plataforma De Twitch Ok Entonces Chavos Esto es Un nuevo Proyecto Que me Quiero Que quiero Hacer Porque Como les Comenté En el directo Twitch Es una Plataforma En donde Pues prácticamente Es lo mismo Que Youtube Puedo hacer Streaming Ahí Solo que La única Diferencia Bueno Una de las Grandes Diferencias Es que Pues Esa Plataforma Solo se Dedica A stream Pues Solo Haces Videos En vivo Y todo Y interactúas Igual con tu Chat Y todo Y es un Poco Mejor Para Entender Todo No sé La comunidad Está un Poco Mejor Más Organizada La verdad Y aparte De eso Pues No Yo puedo Poner la Música Que a mi Se me Pegue La gana Sin que Me pongan Copyright Así que Va a estar Muy interesante Chavos Así que Morir Pasar El Abismo Pasar Un buen Rato Ahí Conmigo Mientras Paso El Abismo Vamos A tener De invitados Al Kurt Creo Y A un Amigo De La alianza De los Brasileños Que es Un amigo Mío Desde hace Muchos Años El Shadao Algunos Tal vez Lo Conozcan Fue El que Se durmió Una vez En el Directo Cuando Estábamos Acá Por lo Pronto A ellos Dos Lo Vamos A tener De invitados Tal Si se Unan Unos Cuantos Más Ya Veremos Si Quieren Unirse La Llamada Ya Nada Más Me Mandan Mensaje Y Pues Si Ahí Vamos A estar En Twitch Chavos Así Que Si Tienen Duda De Cómo Entrar A Esa Plataforma Cómo Buscarme Y Todo Les Voy a Dejar En La Descripción Cómo Hacerlo Para Que Vayan A Visitar Ya Sea Que Descarguen La App O No Se Visiten La Página Desde Su Ordenador Y También Voy a Estar Respondiendo Los Mensajes Por Si Tienen Algunas Dudas En Los Comentarios Ahí Voy a Estar Respondiéndoles Chavos Así Que Por Favor No Se Vayan Con Den Una Vuelta Por Allá Y La Pasemos Chévere Vale Y Pues Si Amigos Nos Vemos Ahora Si En El Siguiente Video Bye